En torre de tribunales avanza el juicio contra los patrones acusados de narcomenudeo, sicariato y extorsión. Entre los acusados hay ex agentes de la Policía Nacional Civil. Según las investigaciones del Ministerio Público, llamaban a familiares o amigos de personas asesinadas. Les confirmaban que ellos cometieron el crimen, los amenazaban y les exigían dinero para no asesinar a otra persona. Una de las víctimas fue una mujer quien se presentó como testigo. Indicó que le exigieron 15 mil quetzales luego del asesinato de una amiga. La víctima pagó 10 mil quetzales, pero las amenazas continuaron por varios meses. En las próximas semanas el juez a cargo decidirá si los acusados son culpables o inocentes.